Hola Hola, 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 hola ¡Ella! Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y bienvenidos a un vídeo que de verdad es que se me ocurrió hace un par de semanas Y que nunca he tenido tiempo para subirlo Pero hoy sí que me quiero sentar con vosotros y hablaros de este tema Que va relacionado un poco con el vídeo que subí hace un mes o un par de meses Que fue justo cuando estaba haciendo selectividad Que subí un vídeo que era que iba a estudiar O como elegir una carrera universitaria, ¿no? Y ahí os hablaba un poco básicamente de qué factores tenías que tener en cuenta En qué tenías que fijar a la hora de elegir una carrera u otra Y de alguna manera poder ayudaros un poco en lo que es la elección de la carrera universitaria, ¿no? Entonces, el vídeo de hoy os quiero explicar y os quiero hablar sobre qué es lo que yo me quiero dedicar a la hora de trabajar, ¿no? Es decir, una cosa es lo que voy a estudiar, vale, que todos lo sabéis Voy a estudiar marketing aquí en mi universidad, la Universidad local de Zaragoza Pero una vez que acabé la carrera, ¿a qué me quiero dedicar? Porque una cosa es lo que estudias y otra cosa es lo que te dedicas Porque es algo muy importante Y es que no es lo mismo estudiar una carrera y tener un trabajo como puede ser, por ejemplo, abogado Que al final estudias derecho y puede ser abogado, fiscal, juez Pero en definitiva, ya me entendéis, que tenéis un camino guiado respecto a la carrera que estudiáis Medicina, por ejemplo La cosa es que la gente, y sobre todo en mi generación, el principal problema que tenemos Es que elegimos la carrera conforme a lo que nos llama la atención en la carrera Es decir, esta carrera me gusta, esta carrera me parece fácil, asequible, la podemos cumplir Vale, pues me meto a esta carrera Cuando realmente la lección importante es el trabajo que nos vamos a dedicar el día Mañana con esa carrera que vas a estudiar Es decir, no es importante estudiar derecho cuatro años y luego trabajar Lo importante es para llegar a ese puesto de juez o a ese puesto que tú quieres Estudiar la carrera de derecho porque es lo que te toca Ese es el camino que tienes que seguir y es el camino que tienes que cumplir Y la gente no está teniendo nada en cuenta eso Chicos, en cuanto a mi elección Yo he elegido estudiar marketing no porque me quiera dedicar a una agencia de publicidad O trabajar en eso Tengo que trabajar de eso, pues trabajaré Pero yo siempre tengo clara una visión Y es en lo que te quieres dedicar en cuanto a trabajo En cuanto a un trabajo sólido, un trabajo formal Un trabajo que vas a tener rutina semanal Rutina diaria, que te vas a tener experta y vas a tener que hacer ese trabajo Yo pienso más en eso, más que en la carrera ¿Y por qué he elegido esta carrera? He elegido marketing básicamente porque engloba cosas que a mi me gustan Y yo sé que por ejemplo me gusta mucho la bibliografía Me gusta mucho comunicar con mis productos, con las cosas que hago Me gusta mucho también lo que es el mundo de la empresa Me gusta también la parte creativa que conlleva lo que es toda la creación y diseño de campañas de publicidad También es muy importante a la hora de crear una empresa tener conocimientos sobre publicidad Entonces todo eso y por eso me viene muy bien la carrera Porque es más una lección de saber que me va a venir bien a la hora del trabajo de mañana Entonces a día de hoy que os puedo decir A día de hoy os puedo decir que me gusta mucho trabajar de esto, de las redes sociales No trabajo ahora mismo pero sé que si sigo así, si sigo luchando y si sigo mejorando y siendo constante Al final habrá un punto en el que consiga poder llamarlo mi trabajo Y estaré súper orgulloso porque realmente siempre es lo que he soñado Y siempre he visto desde pequeños youtubers y viendo las vidas que tenían Y ya os lo dije cuando empecé este canal que dije, yo quiero empezar en, o sea, yo os dije Yo empecé el canal de Youtube porque vi a otros youtubers teniendo una vida que yo quiero tener Y he dicho, ¿por qué no lucho por esa vida? Súper básico en cuanto a todo lo que penséis en vuestra vida Si veis una persona por la calle o una persona por la tele o por las redes sociales que os encanta su vida Chicos, copia y pega, sois su puta sombra, hacéis lo que ellos hagan, ¿vale? Y lucháis por la vida que ellos tienen Porque realmente si ellos han estado ahí no es porque ellos han nacido con un chip diferente Con una hormona diferente, es porque han sabido tomar las decisiones Y han sabido tomar los riesgos necesarios para llegar hasta donde están Y eso es muy importante Entonces, ¿qué es lo que me voy a dedicar cuando tengo 40 años? No lo sé, no es la ciencia cierta a qué me voy a dedicar cuando tengo 40 años Porque evidentemente tengo 17 y aún no sé las decisiones que voy a tomar Pero lo que sí que puedo saber es las cosas que yo quiero que tenga en mi trabajo Y puedo decir diferentes características En primer lugar, puedo decir que en mi trabajo quiero que tenga yo mis propios salarios Es decir, que yo sea el jefe de mi tiempo, que yo controle mi tiempo En segundo lugar, que no tenga techo a nivel de salario Es decir, yo quiero ganar todo lo que yo me merezca No quiero tener un techo de salario porque no puedo cobrar más por muy bien que lo haga ¿Vale? Ni tampoco quiero que me den algo que no me merezco Es decir, que no me regalen un sueldo con yo haciendo una cosa o haciendo otra ¿Vale? Quiero yo tener un trabajo que me lo luche, que me lo ocurre Que encuentre las técnicas adecuadas, que encuentre las destrezas Hasta que al final consiga ganarme, ganar ese sueldo, que sea la cifra que sea Y luego por último también, muy importante que el trabajo sea algo que me motive, que me guste Que esté el domingo por la tarde con ganas de que sea el lunes para volver a empezar la semana Y ir a trabajar otra vez y pasártelo súper bien, ¿sabéis? Porque al final eso es lo más importante Al final estamos, si veis una línea de tiempo, estamos desde los 20 más o menos ¿Vale? 23, 24, 25 Hasta los 65, que es gran parte de la línea de tiempo de nuestra vida Trabajando Entonces tenemos que elegir muy bien el trabajo que va a estar Toda esa pedazo de franja de tiempo Más que los 4 años de la universidad Que solamente ocupan el principio de la línea de tiempo Y es que eso es todo lo que os puedo decir acerca de este tema Evidentemente lo que os digo, os iré informando acerca de lo que me quiero dedicar Ahora hoy en día, lo que más caña y quiero dar Y lo que más ganas tengo es de trabajar de esto, de las redes sociales De poder transmitiros y comunicaros a vosotros y poder motivaros a que tengáis una vida mejor Que dentro de 5 años haya otro proyecto Pues será en la misma motivación y las mismas ganas de mejorar En cuanto al día de hoy Hoy chicos, tengo varias cosas que hacer En primer lugar tenemos que ir a buscar a Nerea Que viene del mundial, ha ganado 2 medias de oro y 3 de plata Y la verdad es que es una crack en todo lo que hace El patinaje y todo eso Luego en segundo lugar nos vamos a ir a la radio Que es el programa que os he comentado antes Tenemos en ese terreno, ¿ser instagramer ayuda a ligar? Tener seguidores ayuda a ligar Puedes en instagramer o no, pero tienes seguidores y tal Cuando se meten a tu perfil ya te ven de otra manera No es un programa de radio como tal, ¿vale? Es un estudio de radio que lo usamos para hacer un programa Y lo podéis ver tanto en podcast como en youtube Como tal, que se llama arroba estrending tv Tenéis el link en la descripción para poner los capítulos en los que he participado yo Y he participado en varios estudios de colaborador Y la verdad que son cosas que me hacen planteármelo realmente Evidentemente no estoy en ese programa de colaborador por los estudios de segundo de bachillerato Estoy por la iniciativa que he tenido yo ajena a extraescolar al colegio De poder luchar por lo que a mí me gusta Son cosas también a tener en cuenta Y que es muy importante pensar a la hora de decir Hostia, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Estudios o tu actitud a la hora de cara a esos estudios Y a la hora de hacer todo lo que haces en un día? Sí, sí, la has probado con viento La he probado con viento y el ruido del jingui por ahí Y grabando así Esto te filtra el sonido Y entonces escuchas de puta madre, ¿sabes? Entonces aquí estamos para ver a Nerea ¿Y de dónde viene Nerea, Álvaro? Viene de Barcelona, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Cuéntales Se ha ganado unas cuantas medallitas, ¿no? ¿Pero por qué? Díselo Joder, porque es la mejor del mundo ¡Me cago en la boca! Nada, que Nerea ha ganado ayudadores mundiales Y ha ganado dos medallas de oro y tres de plata Entonces nada, hemos venido aquí muchos amigos suyos Gente de su club de patinaje A recibirla, porque viene a Zaragoza ahora Y la vamos a ver todos Entonces eso Que por cierto, chavales Vosotros creo que nunca habéis visto lo que es la estación de Zaragoza De trenes Y os lo haré enseñar un poco Entonces como veis Estamos aquí en la estación Y aquí están todas las líneas de tren ¿Vale? También os tengo que decir que La estación de Zaragoza Tiene el rollo también autobuses Que están en la zona de fuera Pero bueno Estamos en la E dentro Y porque vamos a recoger los que vienen de AVE Que vienen con el tren hasta aquí ¡Arriba! 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 ¡No la miro! ¡No la miro! ¡No la miro! ¡No la miro ahí! ¿Ah, sí? Ahora va a venir Nerea Mira la reacción De cómo la reciben ¡Gracias! 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 Y justo aquí muere la batería De mi cámara, bueno de mi cámara no De mi micro realmente Básicamente estoy aquí ya en la radio, estoy aquí con Alejandro El jefe, aquí tenéis su Instagram Para que podáis seguirlo, nada me está diciendo Que es muy buena inversión La inversión que he hecho en la cámara nueva Que la aprueba, le gusta mucho Y os enseño un poco las instalaciones, las instalaciones como podéis ver Son bastante modernas, están super guay Ahí es donde están los micros, las mesas Aquí tenemos también las televisiones, aquí es donde se hace el programa Y nada, aquí ya estamos con las pruebas de sonido Hablamos cada uno por los diferentes micros Para recibir que todo está correctamente Y entramos ya en el programa, aquí ya hablamos Sobre cómo ligar dependiendo de la edad, 18, 22 años Etcétera, y luego encima para acabar Después del programa nos metimos una P.A.C. Comilona del 14, vamos unas hamburguesas Unas bocatas de flipar, ahí tenemos a Antoñito Otra vez en el canal, un grande Y nada, básicamente están bromeándome sobre que voy a perder los abdominales Como siempre Chicos, ya hemos vuelto de la radio, no puedo hablar muy alto porque es tarde ya Pero vamos, me lo he pasado increíble Y es que es una maravilla poder llegar incluso a formar parte del trabajo Cosas así, que me lo paso tan bien, que nos damos muchas risas, luego vamos todos a cenar en grupo Es genial, la verdad que es increíble Y chicos, espero que os haya quedado muy claro el mensaje que voy a transmitir en este vídeo Y es que tengáis el sueño que tengáis O tendráis el trabajo en mente que tengáis Ser astronauta Ser directores de cine Ser escritores profesionales Es que lo que queráis Simplemente está en vuestra actitud y en vuestra constancia diaria para poder llegar a ello Los que están ahora triunfando Que son vuestros ídolos seguramente Empezaron así como tú Sin realmente saber que iban a serlo Y simplemente tomando la decisión de decir Bueno, voy a intentarlo, voy a ver que pasa Chicos, eso es lo que os quiero también en este vídeo Que luchéis por eso que queréis Que joder, que no penséis solo en el grado y en pasarlo bien Y decir, bueno, este grado va a ser bueno Pensad un poco en lo que es el más allá En lo que es el trabajo que vais a dedicaros En todo eso Que es muy importante también, chicos En cuanto a las camisetas y todo eso Noto a la student Os informaré dentro de poco Ya tengo los diseños hechos Os estoy enseñando por Instagram Pero vamos, tengo unas ganas tremendas de que podéis verlo Y de que podéis disfrutar de los productos Porque están brutales Y chicos, si tenéis ganas de cambiar vuestro estado físico Si queréis hacer el cambio físico Tenéis aquí el correo electrónico Que veis en pantalla Para poder Para poder contactarme Asuntos, asesorías Y nos ponemos manos a la obra Suscribiros al canal Formad parte de la familia Notoliastud Es la familia más fuerte de YouTube Eso está clarísimo Y como siempre Os veo en el próximo vídeo Os vigilo Y hacer el cambio Me cago en la puta Hacer el cambio que tú puedes Vamos a ello Os veo chavales La semana que viene Porque esta semana me voy a Vigo Con los de Jimmy Saylor Y no podré subir vídeos No podré subir vídeos el jueves Así que Os veo la semana que viene Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!